Buena, buena, buena Lo que sientes Porque nada es para siempre Al nuevo presidente Subiendo con las serpientes Como alguien despertaba Tu rey trabajada ¡Felicidades! Con las mujeres El sueldo El sueldo El sueldo El sueldo El sueldo El sueldo La condena Caminé por mí Caminé por mí Crucé por el parque a mí Y la abrace Y le dije Abre tus razones ¿Por qué nada es para mí? ¿Por qué vida no te sientes? ¿Por qué nada es para ti? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¡Gracias!